Había una vez, en las majestosas alturas del Cerro San Pablo, el Águila Nil y el Ave Fénix, dos criaturas fascinantes que decidieron emprender un paseo por aquel hermoso lugar. Disfrutaban de un amanecer lleno de colores brillantes y una brisa fresca que acariciaba sus plumas mientras volaban juntos. De repente, en medio de su recorrido, se encontraron con unos viejos amigos. El conejo, un intrépido explorador de la fauna local, estaba de expedición por los cerros, acompañado de su amiga la ardilla, una incansable recolectora de nueces. Juntos, se aventuraban por los prados descubriendo nuevos rincones y maravillándose con cada detalle de la naturaleza. En otro rincón del cerro, el gato Montés, un felino elegante y enérgico, había decidido disfrutar de un tranquilo día de picnic con su amigo el armadillo. Mientras compartían un delicioso bullán, una fruta exótica de la región, se relajaban escuchando el canto de los pájaros y disfrutando de la paz que el lugar les brindaba. Cuando el águila Nil y el ave Fénix se encontraron con sus amigos, una chispa de alegría y emoción iluminó sus ojos. Juntos, decidieron unir fuerzas y continuar su aventura en compañía. La agilidad del conejo, la astucia del gato Montés, la resiliencia del ave Fénix y la audacia del águila Nil, formaron un equipo invencible. Mientras continuaban su ascenso por el cerro San Pablo, se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su coraje y determinación. El camino se volvía empinado y rocoso, pero juntos encontraron soluciones creativas y apoyándose mutuamente lograron superar los obstáculos. Durante su travesía, cada uno de ellos también enfrentó sus propios miedos y limitaciones. El águila Nil, a pesar de su majestuosidad, había sufrido una lesión en su ala que le impedía volar a gran altura. Sin embargo, con el apoyo y aliento de sus amigos, Nil encontró la confianza para superar sus miedos y volar más alto de lo que jamás había volado. El ave Fénix, conocido por su capacidad de renacer de las cenizas, había pasado por momentos oscuros en su pasado. A través de su historia de superación personal, inspiró a sus amigos a nunca rendirse y siempre encontrar una manera de renacer y brillar incluso en las situaciones más difíciles. Con cada paso que daban, su amistad se fortalecía y su espíritu aventurero se renovaba. Juntos, alcanzaron la cima del cerro San Pablo, donde fueron recompensados con una vista impresionante y una sensación de logro indescriptible. Celebraron su triunfo, abrazándose y compartiendo risas llenas de alegría. Esta emocionante historia de aventuras y superación personal nos enseña que, a través de la amistad, el coraje y la confianza en uno mismo, podemos enfrentar cualquier desafío y alcanzar nuevas alturas. Neil, el águila, el ave Fénix, el conejo, la ardilla, el gato Montes y el armadillo demostraron que juntos, podemos superar cualquier obstáculo y disfrutar de la belleza y la magia que la vida tiene para ofrecernos.